Amigos televidentes de este espacio de Diario Deportivo, siento tirado ese golpe hoy. Le iba a dar un dolor de cabeza el día entero. Señores, hoy es jueves 16 del mes de septiembre. En el día de hoy vamos a tener un invitado, quien viene a hablarnos de diferentes temas y a quien... ¿Qué fue, muchacho? Tenemos por aquí a Pedro López, el presidente de la Asociación de Diario Deportivo y también quien es que monta la Copa de Campeones de Baloncesto, Pedro López, en memoria, que se estará realizando a partir del jueves de la semana que viene en el Club Hugo Cunha. En la primera parte vamos a hablar con Pedro sobre la Asociación de Diario Deportivo, que tiene su asamblea preeleccionaria el próximo sábado, donde se estarán acordando y presentando planchas. Y también vamos a hablar un poco de cómo va la Asociación de Diario Deportivo. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El compadre de Bantroi. Es mi compadre, es mi compadre. Tú tienes dos compadres. Yo tengo varios. Los que quieran, los dos. Ay, ay, ay. Carlos Castellano, saludos para Carlos. Saludos para Carlos Antonio Castellano Peralta. Y Erónimo Bantroi. A mí Bantroi Batista. ¿Cómo tú te haces con ello? No, tú sabes que yo me la hago loco. Oh. A eso tengo que hacerle loco. Pero nada, gracias por la oportunidad, Luis, de que nos brinda y poder estar acá en tu espacio, Diario Deportivo. Hablando de dos actividades, en las cuales estamos involucrados, tanto en la Asociación de Cronistas Deportivos de Puerto Plata, como en el torneo de baloncesto de campeones, que harán que el próximo jueves, si Dios lo permite, de la semana próxima. En esta primera parte, como tú dices, estaremos hablando de la Asociación de Cronistas, que este sábado, si Dios lo permite, por segunda ocasión, ya que la semana pasada, por falta de quórum, no se pudo realizar a la primera asamblea preelecionaria que toca este año. Y se realiza este sábado, si Dios lo permite, a partir de las 10.30 de la mañana. Pero hay un detalle. Y es que los colegas que están fuera del país automáticamente tienen excusa y se adjudican al Estado de lo que asisten y no asisten. Esos son válidos. Y los colegas que están en el país que envían su excusa formal, también es válido. Por poco, el sábado pasado, con dos más excusas, era válida. Por poquito. Pero gracias a Dios... La mía tarde, hace una semana. Sí, sí. Y además de eso, yo envío a mis representantes legales. Es mío. Es mío. Algo para Fabio Alconte. Es mío. Fabio, te voy a citar a Pedro el sábado en el juego de la tarde. No lo llevábamos. Fabio, bueno. Entonces, ya hay plancha presentada. ¿Hay intenciones de plancha? Todavía no hemos visto intenciones de nadie, tampoco de nosotros, de llevar plancha. Solamente esperar a partir del sábado, que es la asamblea, cuando se va a elegir quién será el presidente de la Comisión Electoral, el secretario. Y siempre, en las últimas elecciones, ha sido el profesor Rafael Diagómez, el presidente de la Comisión Electoral. Está por ahí. Pero este año estará un representante de la Unión Deportiva, que preside el amigo Juan Luis Medina, y también un notario, que es lo que exigen los estatutos de la Asociación de Cronistas Deportivos. Pedro, a propósito de la Asociación de Cronistas Deportivos, veo siempre en las redes publicaciones y post de personas que, de una forma u otra, se han interesado por estar en el ambiente de la crónica deportiva. y que alegan como que hay un anillo en la asociación, que no lo dejan entrar, que no lo dejan pasar. ¿Qué es tu opinión sobre ese tema? Los post negativos yo lo he hecho a un lado. Los post positivos yo lo asumo y le damos seguimiento. En toda parte, no es que haya anillo, es que en toda parte hay un grupo. donde quiera hay un grupo. Y cuando ven tres personas juntas, ah, no, ese es el anillo de Luis Tomás, ese es el anillo de Pedro. No, aquí no he visto anillo. Ahora, esas personas lo que hay que preguntarle si ellos han solicitado en alguna ocasión a ser miembro de la Asociación de Cronistas, si se han acercado a la directiva para ser miembro, si se han comunicado con cualquier cronista deportivo que le pueda dar una información acerca de. Pero usted tirando bala al aire, ¿qué usted gana con eso? ¿Usted quiere ser parte de la Asociación? Acérquese. Venga a Luis Tomás. Luis Tomás le va a ir a donde tiene que llevarlo, donde Fabio, donde mí, donde Carlos, donde cualquier cronista deportivo, pero en las redes, en las redes aguanta todo lo que usted quiera. Ah, dice un gran filósofo puertoplateño y ex jugador de baloncesto. Es rey. Que en las redes sociales y en los grupos de WhatsApp todo el mundo es guapo. Todo el mundo es guapo, ¿no? Y que en las redes aguanta cualquiera. Mira, yo puse algo hablando de eso antes de ayer, estamos en paz porque nos alejamos de la mala vibra y el drama de que se están enfocando. Bueno. Vamos a enfocarnos en lo que queremos. Planes a futuro que se deben de implementar. No, vamos a hablar primero de lo que hemos hecho. Ok. Para que después los candidatos que vengan te hajolen. Ah, pues el 90 ese. El andes de la elección. No, no, no podemos. No podemos, no podemos. Los candidatos que vengan... ¿Qué pupilo tú llevas? ¿Qué pupilo tú llevas? ¿Tú vienes cuándo? ¿Eh? ¿Cuándo tú vienes? No, yo llego en cualquier momento. ¿Cuándo tú regresas? La otra semana. Yo te lo voy a traer. Porque es que ya comienza la pelota. El primer programa que va a venir nuestro candidato aquí. Ah, saludos para él. Ay, padre amazo. Nada, nosotros hemos logrado... ¿Qué vas de la Asociación de Cronistas Deportivos? ¿Qué deja? ¿Qué legado deja de la Asociación de Cronistas Deportivos? Dejamos la Asociación de Cronistas Deportivos con cuenta de banco. Ajá. Con RNC. Constituida. Constituida completamente. No teníamos nombre legal en ningún lado. Por eso somos ACDPOP. en vez de ACDPOP. Pero cuando fuimos a registrarlo a UNAPI había algo semejante a ACDPOP y no pudimos y tuvimos que irnos como ACDPOP. Estamos fundados de 63 y nunca se había hecho nada de registro. Estábamos como en el gobierno. Estábamos. El tiempo que tenemos en el Palacio. El Palacio no es el gobierno. Y no tenía nadie. Entonces, desde que entramos e iniciamos con ese proceso iniciamos con el en el último año de Carlos lo terminamos en el nuestro en el segundo año lo terminamos tenemos acuerdos con la farmacia popular de descuento y de vaga la publicidad de parte de este programa y también de de cuentas de crédito para todos los conectados deportivos o sea, vía la asociación o sea, que si si yo fui con un fiado fácilmente la asociación lo paga si yo no lo pago o sea, esa no la idea esa no la idea un acuerdo con una institución de idiomas donde todos los cruces deportivos que pertenecen al gremio totalmente gratis cualquier idioma que ellos impactan como el caso de nuestra gente de Prominis de Prominis nuestro amigo Amaury claro, nuestro amigo Amaury hemos hecho varias cositas también el arreglo gracias a algunas personas del palco de prensa que nos lo dejaron todavía falta por arreglar el gobierno no nos cumplió en esa parte gracias a nuestra amiga Laura Rivas que nos dio la mano amiga y tenemos algo tenemos algo en el palco de prensa tenemos internet tenemos televisión por cable gracias a Musa Visión en el calo de Puerto Plata tenemos televisión por cable o sea es una de las cositas que hacemos hemos impartido muchos cursos en capacitación para los colegas como curso de las nuevas reglas de baloncesto de fútbol de béisbol realizamos un curso de idiomas también con nuestro amigo Julio García en una ocasión una semana aniversaria en diciembre todo diciembre realizamos una cena navideña para todos los sin aportar un peso solamente la presencia del cronista deportivo y su familia me consta tiene que hacer la doble si hay que hacer la doble el año pasado no se hizo el presidente el que viene tiene que hacer la doble ay 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 el que viene tiene que hacer la doble no sabe que le está metiendo tiene que hacer la doble y ese de me echa corta tenemos tenemos la 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 gala de permeación que también vamos el año que viene si Dios lo permite quien 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 está al frente tiene el gran reto de hacerla por lo menos doble tanto en el 21 como la del 22 y son de las cosas y parte del 20 porque en el 20 iniciaron muchos programas que también lo tenemos en agenda lo tenemos en agenda de agregar ese renglón del programa de las redes iniciaste tú en el 20 Franco y Carlos con esos programas veatón allá en en la parte este del municipio de Puerto Plata y Daniel Mercado también en un momento realizó y nada son de las cosas que nosotros hemos logrado hasta el momento en Estados Unidos quien nos ha representado en las actividades del comité de Puerto Plata radicado allá es el colega Melvin Domínguez que siempre ha estado déjate ver si déjate ver andábamos con esta mañana estamos tenemos una agenda ¿cuándo se va? nos vamos el lunes oh nos vamos pues bien entonces son de las actividades y de los logros que nosotros hemos realizado tú preguntaste también ¿cuáles metas debe tener la asociación agronista? sí la unidad la principal la unidad y digo esto no porque no lo intenté lo intenté de mil de una y mil maneras tratar de la unidad tratar de que los que se alejaron lleguen no se quisieron agregar bueno pues nunca le interesó ser parte de la asociación de cronistas le interesó en un momento cuando ellos estuvieron cuando no están entonces no me interesa pero no pueden alejar que no que no le acercamos le acercamos personal por mensajes por llamadas pero lamentablemente ese grupo nunca se acercó tú como presidente de la asociación de cronistas Pedro ¿cómo tú ves el futuro del deporte en Puerto Plata? bueno lo veo bien lo veo bien porque ya ahora con con un equipo de béisbol que que pronto estará en en Puerto Plata no hablamos de la liga dominicana de béisbol hablamos de un equipo de verano hay trabajo para los cronistas deportivos ahí el que quiera trabajar porque muchos saben pero que no me contratan pero usted puede hacer una antesala pero usted puede hacer un post de juego no pero que la verdad pero que yo no trabajo bien se reanudó el baloncesto superior de Puerto Plata donde una gran cantidad de cronistas deportivos estuvieron ahí regresó Huracán del Atlántico donde también otros cronistas también estuvieron presentes esperemos que ya el año que viene si yo nos permite que lo que hemos escuchado que el equipo de fútbol de Puerto Plata regresa a su casa Lenor Plácido también otra camada de cronistas deportivos estará en esa faceta tenemos unos cronistas deportivos que no son miembros pero van bien encaminados para en un futuro cuando ellos solicitan ser miembro y te aseguro Luis que no nos van a defraudar yo te lo aseguro mi hermano que no nos van a defraudar debemos seguir capacitándonos porque vienen deportes que no lo estamos manejando al 100% ya en Puerto Plata tenemos el PGA Tour tú estás trabajando en un torneo de velas trabaja en un torneo en cabareto o sea que ya no están buscando cronistas de Santo Domingo ni de Santiago lo están buscando localmente solamente con ese de velas que Puerto Plata no lo manejábamos tú tienes 3 años trabajando en ese torneo en el torneo del PGA Tour este año el año pasado entramos nosotros como en prensa junto a William Eich nuestro amigo William y entramos ahí Melvin ha trabajado en varios años en trabajo de edición o sea que la prensa local ha estado trabajando pero yo siempre he dicho y lo mantengo para yo buscarme un dinero en cualquier evento deportivo yo no tengo que estar trabajando ahí claro que sí pero sin duda yo no tengo que estar hablando de una copa de campeón yo no tengo que estar en la copa en la copa en la copa